Principalmente Black & Power es un programa radial que se gestó, que nació durante el año 2000, que difundía lo que es el arte callejero, MC, DJ, grafitero, breaker, y también lo que era teatro, patucada, todas las gamas que se desarrollan en la calle. Todo parte más de 20 años atrás. Mi papá, de acuerdo a las necesidades que surgían en Talagante en aquella época, se encontró con la necesidad de involucrarse en el tema de la radioemisora. Acá atendemos a la comunidad gay fundamentalmente en sus necesidades de información. Además trabajamos con programas de servicios para la comunidad en salud integral y básicamente también haciendo atenciones directas, con abogados, con psicólogos, con trabajadores sociales. Lo entretenido que tiene este proyecto es que nos ha permitido difundir a los talentos que existen en nuestra zona. Ya entre ellos han sido actores jóvenes, artistas visuales, músicos, artesanos. Me marcó mucho el que existiese mucho talento, pero no había ningún punto de encuentro que difundiese, que validase, que respetase, apoyase lo que es el arte callejero de manera profesional, seria. Hoy día estamos embarcados con el proyecto Fondo de Medios, una campaña que apunta a visibilizar en Chile las distintas familias que existen, particularmente las familias diversas. ¿Cuál es la idea? Es que a través de la creación de unos spots, se viraliza a través de las redes sociales esta idea de las diversidades familiares. Los medios de comunicación regionales y locales son fundamentales para el desarrollo de la identidad de las distintas zonas de nuestro país y para fortalecer los vínculos de todas las comunidades. Por eso, el gobierno del presidente Piñera se la ha jugado no solo para aumentar los fondos y recursos destinados al Fondo de Medios de Comunicación, sino también para acompañar a quienes se han adjudicado los proyectos en el desarrollo de estos y que ellos puedan llegar a buen destino. Queremos agradecer de todo corazón el trabajo que desarrollan día a día e invitarlos a que sigan participando del Fondo de Medios de Comunicación. Son dos millones y medio, de los cuales va una parte para recursos humanos, la otra parte para comprar micrófono inalámbrico, notebook, cámaras digitales, para hacer todo lo que son trabajos fuera de la radio. Nos ganamos 5.480.000 pesos aproximadamente. Los vamos a invertir en un estudio de grabación portátil, móvil, que nos permita poder hacer tomas de alta calidad y con la complementación de la inversión del año pasado, que fue comprar máquinas en el aspecto audiovisual. Queremos ya potenciar departamento audiovisual, departamento de sonido y por el próximo año potenciar departamento de diseño. La mayoría de los gastos y los recursos se van a gastar en la producción, en la pre y postproducción de los videos, que es lo más caro, porque nosotros contratamos una pequeña consultora que hace videoclip, que tiene calidad de cine. La idea justamente era gastar y crear material que sea de calidad y que además se pueda difundirse por las redes sociales. Estos fondos son súper importantes y la gente que pueda postular lo tiene que hacer, porque nosotros que somos medio independiente necesitamos inyecciones de otro lado para poder autofinanciarnos. Es importante que el gobierno genere estos espacios de poder participar con ideas propias y que en el fondo sean financiadas, porque una idea queda en idea cuando no tiene el recurso para poder llevarse a cabo, o sea, el recurso es fundamental. Gracias. 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 Gracias.